¿Sí? Soy un genio. ¿Aguantará? Sí, por lo menos hasta que venga Piru con las cosas. A tu amigo le falla, ¿no? No, no, a mi amigo no le falla nada. Buenas. Ahí está. ¿Cómo le fallamos, Piru? Hola. ¿Las cosas? ¿Qué haces? Las cosas. Eh, bien. Piru, las cosas. Surgió un problemita en el camino. Un problemita en el... ¿Me estás haciendo una broma? Piru, ahí están las cosas. Escúcheme, escúcheme una cosa. Me olvidé de todo. ¡Piru, mirá! ¡Atrá, me quiero mirar! ¡Atrá! ¡Atrá! ¡Felicidades! ¡Atrá, me trataría de la violencia! ¡Ah, acción! ¡Gracias!